Bueno mi gente pues sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo que se va a llamar seguimiento a varias líneas del criadero. Antes de comenzar el vídeo les quiero decir de que en el otro canal el principal no podrán ver contenido ya que están en privado. YouTube últimamente está un poco complicado y han colocado dos strikes así que me verán como de costumbre en este canal. Así que comencemos con el vídeo. Bueno pues aquí pueden ver la línea de vetas placard llamada los perros salvajes. Hoy lo que voy a hacer es a presentárselo para que puedan ver qué les doy de comer, alimentos diferentes, cada cuánto tiempo les cambio el agua y así puedan ver el tamaño que han alcanzado. Fíjense en uno de los trucos que se utiliza para criar vetas con fines para combate es dejarlos en agua vieja de hoja de almendrón. Lo que sucede es que cuando dejas un beta en una agua vieja de almendra esos taninos que se desprenden de la hoja que forman ese tinte del agua de color café empieza con el tiempo a pegarse a las escamas de los vetas formando como una especie de corteza provocando así unas escamas mucho más duras. Este es el truco bastante interesante para criar vetas de combate. Los cambios de agua por esta razón no son muy frecuentes. Igualmente he notado que cuando los vetas se encuentran en hoja de almendrón no sea a qué se deba el agua se mantiene mucho más limpia independientemente de lo que le des de comer. Claro está si usas hígado por ejemplo el agua se va a ensuciar un poco más rápido pero igualmente va a tardar un poco más debido a la hoja de almendrón. Esta es la línea que les quiero presentar es una línea bastante interesante esta línea desciende de un beta gris bastante bueno fue un beta con el que gané un combate y decidí hacerle una reproducción así que lo crucé con una hembra de unos azules que también son muy buenos y resistentes y esos vetas los vendí. Así que todavía no he probado la línea sí que hay muchas personas que han utilizado los vetas grises que les vendí que los están esperando. El alimento principal que consumen estos placas es el hígado y cuando están en comunidad les doy un poco de alimento comercial de uno que es muy bueno aunque no les doy esto todos los días casi siempre es pulga de agua larvas de mosquito o hígado pero el hígado es el alimento fundamental de estos vetas ya que cuando están de este tamaño ya quiero que alcancen un poquitico más de cuerpo. Así que seguimos dándole seguimiento a la línea de vetas Half Moon colas de rosa. Esta línea es bastante interesante ya que son vetas de colores muy puros. Si se fijan a pesar de que tienen ya 28 días ya empiezan a presentar color lo que quiere decir de que serán vetas muy muy coloridos. Estos vetas también son muy simétricos ya que tanto las hembras como los machos que utilice eran vetas con colas muy anchas y también muy coloridos. Utilice un veta Cooper que era como azulado entre gris y azulado y otro que era azul con la cola negra. Estos azules que pueden ver más adelante se van a volver azules con un poco de negro. Están presentando color y es increíble que a pesar de que tengan 28 días ya empiecen a presentar el color. Ahí están ellas. Estas crías no me gusta ponerles mucho las manos. Solo lo hice porque voy a editar un vídeo. Miren ahí. Se preguntarán qué les doy de comer. Pues ahora mismo solamente pulga de agua. Como el agua está verde y recuerden que la pulga de agua se alimenta del plantón principalmente. Así que dura mucho más tiempo la pulga de agua. Normalmente cada tres días vuelvo y coloco la pulga de agua. Así que aquí pueden ver otra de las líneas que estoy trabajando en el criadero. Utilice este beta Hellboy que me trajo un pana. Lo iba a reproducir con su misma hembra pero sucede que no tiene huevos y decidí hacer algo muy interesante. Y es que tengo una línea de beta super red que quiero reforzar ese color rojo. Y este ejemplar me pareció el mejor candidato. Si se fijan tiene aletas rojas. Tiene muy buen color. Sucede que en esa generación de betas que vengan de ahí habrá betas que tendrán el gen mármol. Igualmente utilizaré solo los ejemplares que nazcan mucho más rojos y mucho más simétrico. Y ahí empezaré a crear líneas diferentes. Por ejemplo puedo trabajar una línea de betas super red con colores rojos mucho más encendido. Y si quiero puedo utilizar de estos mismos porque van a salir algunos con la cola un poco corta. Y la ventaja que tengo es que la línea de betas super red que tengo no son betas de colas muy largas sino solo simétricos. Ahí se pueden ver los huevos. Bueno pues antes de finalizar el vídeo les presento los alevines del beta dumbo que sacó una buena cantidad alrededor de unas 150 crías. Las presento de noche ya que esa es la única forma en la que se pueden apreciar. Si se fijan las pulgas de agua que tire o sea la cepa empezó a reproducirse y esas pulgas pequeñas son las que ellas van a consumir. Bueno mi gente pues hasta aquí ha finalizado el vídeo de hoy espero poder contar con su apoyo en este canal ya que recuerden que en el otro canal tendré que durar un buen tiempo para volver a publicar vídeos ya que los vídeos están en privado no ha pasado nada malo solo los puse en privado para evitar peores cosas.